hola muy buenas a todos y acá estamos en otro vídeo de mobile legends y en esta ocasión finalmente ya tenemos revelado gente el gameplay de la colaboración de mobile legends con attack on titan así que vamos a estar viendo cada skin en la máxima calidad posible en la cual van a salir la verdad que éste implica van a ver a continuación es exclusivo antes de que salgan las skins así que bueno antes de empezar solamente a pedirte un pequeño favor es que te suscribas si todavía no lo hiciste no cuesta nada es gratis y a mí en serio me ayuda y me incentiva un montón ahora sí gente sin más a lo que vinieron no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y bueno gente, ahí pasaron entonces las skins. Díganme en los comentarios su opinión al respecto. A mí personalmente sí me gustaron. Quizás me pareció un poco la más flojita la de Jean. Pero en general la verdad que muy muy lindas las skins. La verdad que prometen mucho. Así que bueno, los estoy leyendo. Y ya sabéis, si el video te gustó dale like. Y suscríbete si todavía no estás suscrito. No nos estamos viendo entonces en un próximo video. Chau.